Joder, una mujer en la mano, joder No tengo oído, no sé coser, mis demonios discuten Me he cortado con un cúter, pero no veo sangre No veo ni el cúter, llueve por todas partes Las nubes están negras, la lluvia es transparente Truenos como bombos en mi puto cráneo Y yo sin un porro, ni para calmarlos Para callar a los perros hambrientos que tengo dentro Se están matando, me están matando Poner la mano en el fuego para luego regalártela Es todo lo que me queda, era, fue y será De verdad que será tuya por siempre, nena Mano de Fátima, azotando tus nalgas Cariño, como si fuese un sueño Del que no me despierto, no quiero despertar Para marchar de tu era, acariciando tu cara De niña, lacrimosa No llores cosita, todo se pasa No sé qué pasa, qué nos pasa Que te cansas de mis cosas Se me ha excitado a mi rosa Se enredó con mis espinas No supe sanarla Ni secar sus lágrimas Ahora soga en su casa Me ha ahogado a la niña del pozo De mi pozo, de nuestro pozo La fragmentación del ser Como un espejo contra el suelo Hecho pedazos, pedacitos de mí Con un reflejo tuyo Con un reflejo tuyo Joder Con un reflejo tuyo Seré el puzo suelo Y ya no sé ni qué canto, pero canto Y ya no sé ni cuántas primos, pero me las pinto Harto de esta mierda De estar encerrado en esta jaula Los perros ladran Ya podéis correr cuando las jaulas se rompan y salgan Bajo el infierno, poco a poco, porque quema Pierde serpientes, pero son zorras Me encanta darla por detrás Estoy ahogando desde la ventana a la luna Quiero irme de esta vida y me quedan otras seis No dirás que sufrís si no lo hacéis La vida rota y no fuera una puta El alma rota, todo el veneno en una pota Vamos a asesinar a todos los poetas El rapo pasa tiempo, prefiero perderme en el campo Tener una puta que me quiera dinero y que no pase el tiempo Las hormigas trabajan y sufren, pero nadie las presta atención Lleva del demonio y gata tensión Sus gemidos calmándome en mi habitación Yo escribo con sangre cartas para tu puto buzón San Pedro está de puerta y lo veo todo muy jodido Las cartas son puro dolor, pero en ninguna pienso decir perdón En ninguna pienso pedir perdón Le rezo a Dios que no sabe ni quién soy Nos están buscando demonios porque saben lo que hay Abro tus putos ojos sin estar amargo Sé lo que valgo perfectamente, cacho de puta A día de hoy Soy el gato negro que si te cruzo y te mira Que asco de vida Puta que me quieras, que me ames, que me folles Que te quedas viuda Que te quedas viuda Puta moderna, te pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!